Para construir la patria No necesito más que el sol Y el sol me has dado en cada parte de vos Para construir la patria No necesito más que amor Y amor me han dado tus manos Tus manos revolución La nueva casa haremos La escuela, el hospital No habrá rincón de tu cuerpo Sin sembrar Para hablar de los caídos Solo tendré que mirar A la venancia y los niños Jugando en el solar Jugando en el solar Para construir la patria Solo tendré que ver La cicatriz de la guerra En tu piel Para construir la patria Será preciso andar Con el puño cerrado El ojo abierto